Enrique Estábamos platicando Enrique y yo el otro día que vino Que cuando a ti te coronaron reina Pues que vamos a llevar a la reina de Aguascalientes a que venda votos Pues vámonos y que me bajan a mí del vas ¿Por qué? Tú te quedas mi mamá Tú te quedas, tú vas a hacer el vestido Y yo no fui por hacer el vestido acá Pero también a mí no me dejaban vender Me acuerdo que dijeron que no, que tú no puedes vender Todos los demás, tu familia, quien sea Pero las que son de candidata, que eso no pueden vender No pueden vender votos Vendabas tú y la Toña Y además las ponían allí, ¿por cuál vota? Y venden los votos para que quisieran la gente Y me dejaron ir a mí porque tenía que hacer el vestido Y a veces yo cosí, cosí acá y el novio ahí en la esquina esperando Se desesperaba y se iba mejor Seguía yo cosiendo Porque estábamos acordándonos de cómo nos cosíamos Y que sacábamos pa' la papa cosiendo En la rique cosía, hasta le hacía trajes a Chabelo El traje, pantalón, sacos, cortados Ella los cortaba y los cosía Y ahora ya no sabe coser Ya no quiero saber nada de las máquinas Por eso me quedé traumada Ella nos hacía toda la ropa Si hubiéramos seguido, seríamos ahorita unas gran cosas Aquí con los trajes de Chabelo ¿Cómo estamos? Hola, hasta que llegaron Hola, hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola 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 ¿Qué es que quieres? Sí, 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 lo que quieras ¿Dónde está el cobre? ¿Dónde está el cobre? ¿Dónde está el cobre? ¡Enter! ¿Ya se acabó todo? ¡Vámonos a la ley en una u! ¡No te creas! ¡En la u! ¡En la u! ¡En la u! ¡Oh! ¡Nicino! ¡En la u! ¡En la u! ¡Andy! ¡Here! ¡Andy! ¡Ah! ¡Andy, mamá! ¡Andy! ¡Anna! ¡Andy! ¡Andy! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡He se correda con el cobre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Andy! 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 ¡Suscríbete!